Bienvenidos a Javi En esta ocasión estoy solo Solo Bueno aquí me están acompañando Oliver y Y Benigno No es maligno No es maligno, es Benigno Les voy a hablar un poco sobre Hombre al Agua La película que acabo de ver el día de ayer Película casi 100% mexicana Aquí debo de aclarar que la vi en inglés Pero la mitad de la película Está en inglés Y casi un 50, si no es que 60% Está en español Cristian pero que no se supone que la producción De toda esa película fue en Estados Unidos Y por lo tanto no se consideraría como una película mexicana En cartelar Si la encontré Como película mexicana Así decía, película mexicana Película mexicana Ok Realmente fui sin ninguna expectativa Fui con la mente totalmente en blanco Me gustó Si me gustó teniendo la mente en blanco No esperaba nada de ella No esperaba una película profunda No esperaba efectos especiales Esperaba reírme de chistes Sencillos completamente Y fue lo que me dio Pendejadas Un poco Pero No, la verdad sí La verdad es que hay partes de la película Muy pendejas Muy tontas Muy idiotas Si quieres Pero al final de cuentas te hacen reír ¿Qué más nos puedes decir acerca de la película, Cristian? ¿Qué opinas de las actuaciones? ¿De la producción? ¿Las locaciones? Mira, Eugenio Derbez Al final Te hace reír Pero la bronca es que cae en En el típico latino En los estereotipos La película está llena de estereotipos Desde el latino que sabe bailar salsa Desde el latino De que tiene mucho dinero Y ya Medio mundo lo trata de la fregada De hecho Hay una parte de la película Donde hay varios como indocumentados Y los ponen a trabajar Y Eugenio Derbez Lo ponen a trabajar ahí con ellos ¿Y qué no? ¿Los indocumentados van a trabajar? O sea O sea No es malo La temática Pero caen los clichés No te presentan nada nuevo No te presentan nada diferente A ver tú ¿Qué clichés nuevos Pondrías tú a ver? ¿Quién quería ver Eugenio Derbez Haciendo pendejadas? ¿Y no fue eso lo que viste? Sí ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Es usted el culpable De que una película así No tenga éxito? ¿Me está diciendo que? Cálmate de la mecha ¿Qué más nos puedes decir? ¿Qué opinas de que Anna Faris No había hecho absolutamente nada Desde que se casó con Star Lord Y después de que se separaron Hace una película con Eugenio Derbez ¿No consideras eso un retroceso En su carrera? La verdad no Ella me pareció Demasiado equis Ah sí, ahí anda ¿Pero no se supone Que es su coprotagonista? Pero está muy equis ¿Por qué? Literalmente El que más brilla O el que más te ponen En pantalla es Eugenio Derbez Pues él es el protagonista Así debería de ser ¿No? Pero se supone Que una buena coprotagonista Debería de ayudar A que se le busque También un protagonista Ella me pareció Demasiado equis Qué triste de veras Dime ¿Qué opinas De que sale Fernando Luján Diciendo cuatro líneas Bien pinches? Ni siquiera Fernando Luján Fernando Luján Es un actor así como De buenas características Mexicano Está sabrosón Pues no O bueno No sé si lo estuvo En su juventud Pero el punto Es que es un actor Reconocido Y aquí sale así como Poquito le faltó Para salir Llevando las aguas O algo así Ni siquiera lo vi Es el papá De Eugenio Derbez ¿Cómo que no lo viste? Ah Ya o sea Quiero certificar Que Cristian No sabe nada De esta película La vi Me hizo leer Por donde se acabó Entonces dinos Cristian ¿Tú considerarías Que es una película Que vale la pena Pagar por ella? No ¿No? ¿Por qué no? La vería La volvería a ver Más bien En la tele abierta Un domingo Y si no tengo nada Que hacer Mientras estás quedando dormido Probablemente Probablemente solo con medio ojo Lo más probable ¿Así? Oigan No se han dado cuenta Que esto parece casting porno Sí Aquí debemos haber hecho El casting de Cristian ¿A dónde metes el porno? No sé wey Me gusta el porno A ti no te gusta Es parte de su vida ¿A poco a ti no te gusta? No me tiene esa pregunta Ok bueno Cristian Entonces dinos ¿Para qué clase de público Consideras tú Que está orientada Esta película? Tiene chistes Para toda la familia Chistes muy O sea ¿Puedo llevar a mi Sobrinito de 5 años A verla? Sí ¿Y crees que se va a reír? Lo más probable es que sí ¿Por qué? ¿Qué chiste hay Para mi hermanito De 5 años? Mi sobrinito de 5 años Maneja mucho humor blanco Muchas De pastelazo Casi casi diría yo Muy bien Y entonces ¿Cuál considerarías tú Que es un chiste digno De mi abuelito? No sé Pero dijiste Toda la familia Cristian Toda la familia ¿Hay algún chiste Sobre la revolución? De hecho sí Y altamente Un chiste del padrino ¿Hay chiste en el padrino? No Chiste del padrino Muy bien Entonces dinos Cristian ¿Cuál es la calificación Que le darías Y por qué? Le doy 7.5 Speedy González 7.5 Niños no la han visto Ni la voy a ver Nos da la madre Oye ¿Pero de cuántos Speedy González? 7.5 de 10 De 100 Ah yo digo Si le pones No sé De 5 Speedy Te gustó un chingo O sea Necesitas una métrica De 10 De 10 Perfecto Muy bien Eso fue todo con Cristian Nos vemos En la próxima ocasión Adiós No te pares todavía Todavía no hemos cortado Ahora sí Ha 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 Ah, 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 ah.